El ánimo va a cantar, y en el bosque secular, callan las aves su trino, y están tristes los caminos, porque no lo ven pagar. El ánimo va a cantar, y en el bosque secular, callan las aves su trino. El ánimo va a cantar, y en el bosque secular, callan las aves su trino, y están tristes los caminos, porque no lo ven pagar. El perro hembetado, el padajo está callado, y en la rama direciona, la calaria no se posa a dar su trino encantado. El ánimo va a cantar, y en el bosque secular, callan las aves su trino, y están tristes los caminos, porque no lo ven pagar. El ánimo va a cantar, y en el bosque secular, callan las aves su trino, y están tristes los caminos, porque no lo ven pagar. El ánimo va a cantar, y en el bosque secular, callan las aves su trino, y están tristes los caminos, porque no lo ven pagar. El ánimo va a cantar, y en el bosque secular, callan las aves su trino, y en el bosque secular, callan las aves su trino. El ánimo va a cantar, y en el bosque secular, callan las aves su trino, y en el bosque secular, callan las aves su trino. El ánimo va a cantar, y en el bosque secular, callan las aves su trino, y en el bosque secular, callan las aves su trino. Gracias por ver el video.